A mu dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen un a mu los sapitos hacen un a mu Cállense, cállense que me desespera Ay llorame un poquito Buey, buey Ahora me encuentro muy contento con todos ustedes el haber estado aquí para mí es un honor La comida me encanta, es un poco diferente a la de nosotros pero al final de cuentas tiene mucho sabor, tiene mucha variedad de especias Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video les cuento que el día de hoy es un día muy especial porque voy a ver si tengo la oportunidad de conocer a Kiko sí, obviamente estamos hablando del mismo Kiko, Kiko del Chavo del Ocho y es que quien no tuvo muchas risas y buenos momentos en la niñez viendo a Kiko, ay yo crecí con Kiko y en Colombia pues lo veíamos muchísimo así que dije bueno vamos a ir aquí a la fortaleza acá les voy a dejar la dirección exacta por si quieren venir es un restaurante emprendido por un mexicano de Puebla de hecho ya tuve la oportunidad de grabar un video con Arturo que es el dueño de la fortaleza, él tiene 5 restaurantes en total y es un gran ejemplo de cómo los mexicanos emprenden y hacen cosas buenas por estos lados en Estados Unidos así que acá les dejaré la ubicación exacta por si se animan también a venir y también para que vayan y vean los otros videos que ya hemos hecho relacionados con la fortaleza y bueno con todas las cuestiones de los mexicanos emprendiendo por acá y les cuento que el día de hoy ando acompañada estoy acompañada de mi hermano Santi que también me va por ahí a ayudar a ser mi camarógrafo y de paso pues a comer algo rico y también ando por ahí con Cris que es un fotógrafo por acá les voy a dejar también los datos de él para que si necesitan fotos o videos lo contacten Hola Cris ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya andas activado? Sí como siempre jajaja y estoy por aquí con mi hermano Santi ¿Hola? No, nada Eso es sacarlo del cuarto es un reto pero lo logré No, nada ¿Qué sol tan...? ¡Ay! Estos ojos azules no te dejan ver mi amor ¿Cuáles son los ojos azules? jaja jajaja así que aquí ando con mi hermano Santi y nada pues hagámosle a ver que hay pa' ver que nos encontramos además de Kiko jajaja así que bueno hagámosles mijos nos fuimos aquí vamos aquí vamos ¿me dice que lo hizo mejor? ¿Dónde va? ¡¡para papá! ¡Uuuuh! ¡¡Uuuuh! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Bueno vense mamita Ahora si, dale el teléfono para que nos tomen una foto por haber ganado Eso mamita, listo Es más, yo te la tomo Vense mami Me quito un poquito la gorra Quiero hablar un poquito con Carlos Villagran Lo que fue todo este programa Toda esta sensación Primero fue el mejor programa que se ha hecho en toda la historia De humorismo en México No en todos los países sino México Lo que corresponde Y ese programa En primer lugar, no era un programa Era un sketch de 10 minutos Que no lo veían más que La capital del Distrito Federal de México Y no llegaba a ningún otro estado Después vino una fusión de canales De Tele Sistema Mexicano Y Tele Visión Dependiente de México Canal 8 De ahí porque era el chavo del 8 Porque nos llevan la oportunidad Un nuevo canal que abrió Y entró mucha gente Porque en Tele Sistema Mexicano no entraba nadie Entonces nos dicen Queremos que de ese sketch Hagan un solo programa Y ahí nace como unidad El programa del chavo del 8 Y empezó el chavo del 8 Ya como unidad Y empezamos A ver que toda la gente Nos empezaba a ver los lunes En México Y se paralizaba el tráfico Y se paralizaba todo Después empezamos a traspasar fronteras En lo que es Centroamérica El país El primer país Con el que nos internacionalizamos Fue Nicaragua Después empezamos a ir A parar Todo lo que es Centroamérica Pero pasamos Lo que es Brasil Llegó a Argentina Que también es la locura en Argentina En Uruguay En Uruguay Todo lo que es Sudamérica Centroamérica El Caribe Pero después nos llegó Una sorpresa Muchisimo más grande El programa fue doblado Porque los latinos En cierta forma Nos parecemos Al que sea Brasil Somos latinos Hasta los italianos Pero fue doblado Al árabe Al coreano Al japonés Al ruso Y estaba pasando por todo el mundo Una vez vimos un programa Nos juntamos todos Producimos el programa de televisión Y de repente yo salgo Me veo hablando ¡Ayúdame! 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 Hablando chino Dije yo ¡Qué chistoso! Porque yo lo hice Y no me entiendo Y bueno Fue la locura En todos los países Fue la verdad Sensacional Entonces yo Ahora Ahora me encuentro muy contento Con todos ustedes El haber estado aquí Para mí es un honor Saludar a cada uno de ustedes Decir que es un honor Que hay niños De todas las ciudades Hay las botargas Las botargas Que también se preocupan Bueno ¡Véngase las botargas! ¡Vete! ¡Botarga! 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 ¡Vinita! ¡Tarado! ¡Botarga! 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 ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Ven! ¡Ahí viene el chavo Y la chigindrina Con los,yo cuando entré Olía sufre! ¡Ven! chavo, acá vente, vente acá junto a mí, vente a ver, llórate un poquito muy bien, a ver chulma, chulma chulma, chulma y luego a tú es que yo, y después iba a ir es que no me tienen paciencia están bien a la gente de aquí a los, no sé quiénes sean los dueños les agradezco y les digo que muchísimas gracias por haberse preocupado tú eres el dueño ¿seguro? ¿tendrás alguna fea que me preste? agradecente a ti a su señor esposa seguro ya preguntaron no me voy a ser como en las telenovelas que al último se sabe que es tu hermana en las telenovelas mexicanas así le hacen en el último capítulo nuestra esposa es tu hija realmente a ustedes el haberse tomado la molestia de esto está precioso mi lugar los felicito el bull bag está igual no, no lo han acabado de pagar pero ya lo van a acabar todo eso bueno ya ¿y cómo supieron que Roberto Gómez Bolaños murió? las noticias las noticias pero lo hicieron bien ¿eh? porque ya se sabe que murió y ahí está ya bien sabían ellos no, mira como ya lo tienen en hueso ahí no, es broma todo eso es broma y gracias a ellos nosotros vivimos gracias a la broma todos ustedes les quiero agradecer cada uno a uno por uno tenemos miles de anécdotas que voy a contar una que otra voy a contarles una muy simpática una vez hicimos una gira muy cansada por Sudamérica regresábamos y ya veníamos en el avión Don Ramón venía muy cansado en su asiento se quedó bien dormido de repente llegó un chavito como de ocho años más o menos como él llegó como de ocho años y se le para enfrente a Don Ramón y le da una gachetara ¡pah! Don Ramón creí que le dio que se iba a caer en el avión o no no sé qué pasó todo de fantasía que la llorga 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 y decía ¿qué pasó? y el papá del niño estaba atrás y decía está invitando a Doña Florinda ¡oh! ¡no! Don Ramón lo quería matar de verdad bueno pues ha pasado cantidad de cosas y chistosas otras trágicas como una vez yo estaba trabajando en Perú y una vez una niña levantó la carpa por el lado de atrás y la parte de atrás de los circos son muy oscuras yo terminaba y la niña salió por la parte de atrás y me vio y me gritó Kiko pero había un tigre que estaba en un en un en un fierro clavado en la cabeza y con una cadena bastante larga corrió y no vio al tigre el tigre el tigre y la atrapó cuando el tigre le atrapó que no desaprecia a la niña los tigres son muy grandes y le puso aquí el hocico ¿no? yo empecé a gritar empecé a gritar la niña ven llegaron rapidísimo los domadores los domadores toda la gente del circo es muy fuerte muy muy fuerte le pusieron el pie encima del cuello jalaron el coñac para estrapular con la niña otro tipo sacó a la niña la niña no perdía el sentido traía lentes pero se le rompió no traía clavados pedacitos de lentes y corrió hacia mí entonces yo ese afán que tienen todos los adultos como padres la abracé y la agarré con esa ternura y por aquí por la mano se veía la niña entonces también vivimos ese tipo de tragedia y ese tipo de cosas que son parte de él y así hay muchísimas 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 cosas fueron medio siglo del programa del Chavo del Ocho y ahora pues quiero agradecer a todo el mundo por tantos y tantos años el ser preferido de ustedes el programa por tantos y tantos hay 51 años para ser exactos del programa El Chavo del Ocho y también quiero pedirles el nombre de todos mis amigos que están allá arriba y los que quedamos abajo te diles un aplauso para todos señor soy una familia muy bonita yo en lo personal agradezco mucho tu nombre gracias Sergio ya te han sabido presentado les dije ya estoy a lo oscuro de ti y su nombre señora Valery Valery ella Valery lo que pesa en oro así que no agradecerles a ustedes agradecerles a toda esta gente que está reunida ahora acá agradecer a todo el mundo y bueno voy a sacarle unas cuantas fotos con la gente con mucho cariño y con mucho entusiasmo muchísimas gracias querido público les quiero pedir un favor les quiero pedir de favor que sean felices no les cuesta nada por favor sean felices que les cuesta muchísimas gracias gracias por traerlo primero quiero agradecerte por habernos dado tantas risas y darnos tanta felicidad cállate cállate soy colombiana y te vivíamos muchísimo en Colombia muchas gracias ya se vale un saludito para todos los atención primero que nada cállense cállense que me desespera y segundo mandales un beso y una moneda en el pescozo y un saludo muy cariñoso a todos los mexicanos que se encuentran aquí los quiero mucho por favor sean felices y si no son pues si me simpatizan chao que viva México muchas gracias que viva México claro dios mío esto está súper lleno de gente haciendo fila para poderles saludar vean ustedes la fila por acá ya me voy a ir corriendo disculpen lo logré lo logré lo logré la fila la fila está brutal y de paso mostrarles por acá este altar tan bonito que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños el chavo del 8 un personaje muy representativo de la cultura mexicana así que no me quería perder la oportunidad de mostrarles a ustedes vean este altar tan bonito tiene varias fotos del chavo del 8 de don Ramón de la bruja del 71 bueno de todos los personajes y es que justamente es un momento esencial para poder hacer este reconocimiento ya que como se dieron cuenta tuvimos la oportunidad de conocer a Kiko de traerlo aquí a la fortaleza así que vean ustedes miren por acá también vemos el pan las galletas las calaveras hechas de azúcar manzana fruta bueno de todo y mucho alcohol sobre todo así que está muy bonito este altar y pues qué chévere que se puedan dar la oportunidad de venir a conocerlo y también sobre todo pues de cómo se celebra esto y de cómo se hace el altar en general así que está súper chévere no me iba a perder la oportunidad de tomarme algo rico por acá así que vean este cartel tan espectacular que me estoy tomando acá vean súper de Halloween me encanta bueno y de hecho no solo de Halloween sino más relacionado con Día de Muertos así que le pusimos una botellita de Genesis es un licor fuertecito y aquí anda Santi con una piña colada de mango Cristo qué te estás tomando mango chamoy mango chamoy y una margarita chévere me gusta donde hay alcohol hay sabor por acá me acabo de encontrar con Laura una colombiana muy linda le dije Laura tienes que venir aquí al canal y saludarnos hola 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 chicos cómo están mi nombre es Laura bienvenidos a la fortaleza me alegra tenerlos por acá también eres colombiana ¿de qué parte? soy de Medellín ¿de Medellín? ajá y la siento que todos quieren escuchar háblales háblales algo ¿cuántos llevas por acá? llevo tres años acá en el país y me ha gustado mucho este país es súper fabuloso para todos ¿qué te parece esta combinación mexico-colombiana que anda por aquí en la fortaleza? me encanta porque hay mucho color mucha diversidad tenemos muchas atracciones para que vengan a ver para que se tomen las fotos las comidas las bebidas ¿qué opinas de tener la oportunidad de conocer tanto de la cultura mexicana la comida mexicana y los mexicanos ¿qué opinas? me gusta mucho porque todos tenemos algo muy parecido con la cultura colombiana somos personas muy unidas de gran familia que nos gusta entretenernos divertirnos tomar y estar en grupos grandes o sea que en eso crees que nos parecemos estamos todos listos pan desmadres siempre claro que sí siempre preparadas ¿qué opinas de la comida? la comida me encanta es un poco diferente a la de nosotros pero al final de cuentas tiene mucho sabor tiene mucha variedad de especias ¿y qué tal eres palpicante? no, era muy buena pero ya te estás aprendiendo sí es muy rico le da un toque diferente a la comida ¿cierto? claro que sí y la fortaleza bienvenidos cuando quieran mi nombre es Laura yo les puedo atender y aquí ya nos llegó la comidita muéranse de la envidia con esto tan delicioso que rico yo me pedí una tan pequeña una tan pequeña es un plato que trae de todo esto tiene enmoladas tiene fríjoles refritos y carne así que véanlo y muéranse de la envidia que rico y en donde estoy sentada me entra un rollito de sol más rico me encanta y como de lo que más me gusta es el mole vamos a ver cómo está este molecito el azah que se ve muy bueno espero que hayan disfrutado de este video y de esta visita tan especial que tuvimos por acá recuerden que si me quieren apoyar no es que tienen que hacer dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita nos vemos en un próximo video chaisa chaito chaisa chaisa chaisa